Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería, yo sé, levanta tus manos Dios, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un punto que leo, Maestro, para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador, y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tocaré, si tan solo pudiera ver su voz, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería, yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un punto que leo, Maestro, para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un punto que leo, Maestro, Para ser liberado Porque delante de mí Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Su nombre es Jesús ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!